Con el fin de motivar a los estudiantes y que desarrollen una serie de habilidades, es que en la Escuela de Río Grande y Cristo Rey de Platanares, en Pérez Celedón, trabajan constantemente en la búsqueda de oportunidades, sean diferentes talleres de baile, teatro, matemáticas y otros. Nosotros en la Escuela de Río Grande y Cristo Rey de Platanares, no solamente ese taller de inglés le damos a los estudiantes de forma gratuita, también hay a lo largo de todo el año un taller de baile, un taller de baile que se desarrolla cada 8 o 15 días, este sí es para toda la matrícula, todos los estudiantes que desean aprender a bailar y no es como el hecho de que se preparan para el Festival de las Artes, que es muy común, sino que es un taller permanente, en donde el Festival de las Artes es una de las partes que disfrutamos con el taller, pero también es un aspecto de formación integral, también hay taller de teatro gratuito y hay un taller de matemática que se da para los estudiantes que tienen el mejor rendimiento en matemática y que tienen mayor agrado por esta materia, esos cuatro talleres se dan de forma permanente o casi permanente en la institución. Esos talleres se dan fuera de horario para motivar a los alumnos. Bueno, este año estuvimos dando talleres de baile, los martes, el de matemática, los jueves y en esta última parte del año teatro, los miércoles. ¿Eso fuera del horario escolar? Sí, correcto, se da fuera del horario, se dan lo que se puede llamar contrahorarios, entonces, por ejemplo... ¿Y la música ha sido qué, positiva? Ah, por supuesto, por supuesto, sí, los resultados se miran, porque no es el hecho de, por ejemplo, que un estudiante aprenda a bailar, es cuánto el baile le ayuda en su formación, porque la idea con todo esto es brindar una educación integral y brindar pluses que en educación pública son poco comunes. Esto si no se da por materias, como por ejemplo, si no se da música o artes plásticas o cosas por el estilo, no se puede estar dando a las instituciones, pero en este caso, la escuela se los brinda y de forma gratuita. Bueno, es una forma de desarrollar habilidades, ¿verdad? Desarrollar habilidades, sí, en cuanto a la matemática, en cuanto al arte, la expresión corporal, el aprendizaje de un nuevo idioma, y bueno, todo lo que esto significa en la formación de los estudiantes. El mismo centro educativo financia estos talleres. Parte del financiamiento anual va destinado a estos talleres. La escuela tiene, bueno, múltiples necesidades, como todas, los financiamientos de las escuelas han caído un montón, pero hemos, la Junta de Educación, personal de la institución, padres de familia y mi persona, hemos decidido mantener este financiamiento, porque es una de las formas en que los estudiantes reciben, digamos, un beneficio directo en cuanto a los dineros que entran. Obviamente todo, todo es importante, el edificio y muchas cosas, pero ese tipo de actividades tienen una repercusión muy importante, muy directa a los estudiantes. Cabe indicar que adicionalmente, por medio de una alianza con la Universidad Nacional, se brindó el taller de inglés Una Escuela Río Grande, el cual fue dado a los estudiantes del segundo ciclo, es decir, de cuarto a sexto nivel. Durante 12 semanas, los alumnos tuvieron una mayor formación de primera calidad en el aprendizaje de este idioma. Las clases estuvieron a cargo de estudiantes avanzados de la carrera de inglés de la Universidad Nacional. Fueron casi 40 estudiantes que recibieron elecciones y la intención era tomar este proyecto en el 2023.